Vamos a continuar. En este momento tenemos la exposición del ingeniero César Jacome, él es ingeniero en sistemas por la Universidad Politécnica Salesiana, tiene nueve años de experiencia en gestión de proyectos, desarrollo de software y actualmente es el experto de gestión tecnológica de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Nos va a hablar esta mañana de las aplicaciones del tablero de control del sistema integrado de la SCPM y acceso rápido a la información georreferenciada. Por favor, César, acompáñenos. Muy buenos días con todos, mi nombre es César Jacome, soy compañero suyo egresado de la Salesiana. En esta mañana me ha tocado a mí exponerles lo que es el tablero de control del sistema integrado de la SCPM. Como les comentaba mi compañera Ana Cristina, nosotros mismos fuimos los encargados de hacer el desarrollo interno, la automatización de toda la Superintendencia. Entonces, este es un medio, una herramienta donde el doctor puede enlazarse en línea, ya sea en su dispositivo móvil o una computadora, para poder tener los resultados de los procesos que se maneja dentro de la Superintendencia. Les voy a explicar un poco. El tablero de control es una herramienta que nos permite la administración, que nos permite la gerencia, gerenciar de mejor manera la administración de la empresa. Es aplicable en cualquier organización, eso nos quiere decir que puede ser para organizaciones mixtas, instituciones gubernamentales o instituciones privadas, en cualquier nivel de la misma. Pueden ser de alta gerencia, de niveles operativos, de jefaturas o de subjefaturas. Esto nos ayuda a identificar todos los procesos o tareas que se llevan en cada uno de los mencionados. El objetivo principal del tablero de control es diagnosticar adecuadamente una situación para evitarnos tener sorpresas en el camino. Se define como un conjunto de indicadores, ya que es la base, el dato, para poder identificar hacia dónde queremos llegar. Se rige mediante el control, el seguimiento y evaluación. Siempre tienen que ser estos dos aspectos permanentes, porque no es estable de que tengamos nosotros una herramienta de control si no hay un seguimiento o una evaluación, ya sea periódica o semanual. Esto nos da el plus del conocimiento de la situación, de cómo se están manejando los procesos, los niveles correctivos que hay que llevar, cómo mejorar en qué estamos decayendo y hacia dónde queremos levantarnos hacia un mejor tema de procesos. En el tema de disciplina, el tablero de control maneja una disciplina que es el diagnóstico, identificar las tareas principales que se están manejando o los procesos. Hay que ser, como les repetía, un monitoreo constante para tener un buen control de la situación de los procesos. El tema de monitoreo, como lo podemos nosotros ver, se identifica específicamente dos puntos principales, que son el color de las luces o alarmas y señales, lo que nosotros conocemos, lo que son semaforizaciones, alertas, envíos de notificaciones automáticas. Entonces, de esas maneras se les puede identificar lo que son los tableros de control. Un ejemplo súper básico que nosotros podemos mostrar, la parte no técnica que nos puede entender, es como el panel de un avión, donde el piloto tiene a su mando todos los instrumentos para poder verificar que el avión está estable y no pueda tener sorpresas o inconvenientes. Temas de velocidad, temas de control, de estabilidad, de altura. Entonces, es un poco, estamos simulando cómo es un tablero de control, cómo es aplicable en la parte de las herramientas tecnológicas. ¿Cómo nace el tablero de control? El tablero de control nace al no existir una metodología que les ayude a gerenciar o a tratar de tomar todos los procesos de una mejor manera, que les permita organizar, que les permita configurar y tomar decisiones. Entonces, la mayoría de gerentes en antigüedad lo hacía por medio del conocimiento y la intuición, pero a veces jugaban unos malos resultados. Por intuición hacían convenios, o sea, hacían una venta y no les proporcionaba de la misma manera. Entonces, con esta herramienta nos permite ayudar a controlar cómo van manejando los procesos en los temas de producción, si bajo la producción, en el tema de personal, aumento horas, y nos permite ir jugando con esas variantes. Los problemas del tablero de control es que el exceso de información da un problema bastante grande a la gerencia, porque hay veces que manejamos bastante información y no tenemos sintetizada de los procesos que son principales para la toma de decisiones. La visión fundamental del tablero de control es orientar a los procesos y tareas internas que manejan cada una de las jefaturas. La creación de faltas expectativas. Por ejemplo, el gerente quiere visualizar cuál es el periodo de ventas, pero si no tenemos una data o la información que alimente a ese indicador, no le permite tomar las decisiones correspondientes. Entonces, nos crea falsas expectativas de hacia dónde queremos llegar. Los componentes principales de un tablero de control es el reporte o la pantalla principal donde está enlazado el tablero en sí, cuál es el responsable de monitoreo. Siempre, como les decía, la herramienta está lista, pero siempre debe haber una persona que esté monitoreando para que pueda dar todas las alertas al inmediato superior. Ya lo puede ser diario, semanal, quincenal. El periodo del indicador, si el indicador es mensual, quincenal, a dónde hace referencia, cuál es la fuente de los datos, la frecuencia de la actualización, si el sistema del tablero de control es en línea, se carga cada 15 días, se carga cada un mes. Por ejemplo, el tablero de control de la superintendencia es de manera online. Maneja con todos los procesos que maneja dentro de la superintendencia. Como les comentaba mi compañera Ana Cristina, en el tema de ANCU, que es el nombre del control de casos que tenemos en la superintendencia, el superintendente puede ver en la actualidad exactamente cuántos casos tiene, cuántos casos están abiertos, en qué nivel de competencia está. Entonces, le permite una visión amplia de todos los procesos que mantienen dentro de la superintendencia. En el tema de gráfico es lo que podemos nosotros mostrar, lo que son barras, pasteles y parámetros de alarma, notificaciones, visualizaciones, lo que les hablaba de semaforización, entre otras. Existen varios tipos de tablero de control. Hemos definido nosotros cuatro niveles de tablero de control. El operativo. El operativo está basado en las jefaturas, algo mucho más pequeño, en temas de producción, ventas, facturación. El tema directivo ya es algo mucho más enlazado a lo que son de los macroprocesos. El tema estratégico es donde está orientado a nivel institucional. Y el tablero de control integral es el que contempla el operativo, el directivo y estratégico. Esta es una pantalla de nuestro tablero de control. Justo, mi compañera, vamos a enlazarlos para poder ir viendo qué más componentes tiene nuestro tablero de control, para que ustedes lo puedan ir observando. Marce, por favor. Adicional, el tablero de control está enlazado en nuestros servidores de la superintendencia. Tiene acceso a lo que es público. Como les comentaba, Ana Cristina tiene todo lo que es el tema de seguridades. Adicional, tienen que tener un perfil de autentificación para poder ingresar al tablero de control. Este es el tablero de control de la superintendencia. En el lado derecho nosotros podemos observar los procesos indispensables para el giro del negocio que sea continuo de la superintendencia. Los nombres ahí están especificados. Por ejemplo, RUNA, que es talento humano. Todos los submódulos. La superintendencia mantiene un sistema integral que contiene todos los módulos de todos los procesos principales dentro de la superintendencia. Por temas de estandarización, son denominados en palabras quichua, por disposición del superintendente. Entonces, por eso es RUNA, talento humano. En este, por ejemplo, podemos nosotros ver el organigrama estructural. Entonces, en vivo, en línea, el doctor puede ver cuál es el organigrama y a nosotros darle clic en imagen, podemos detallar qué personas están dentro de cada área, como lo pueden observar. Adicional, en el RUNA de talento humano, tenemos otro indicador que es el clima laboral. Cómo están identificados, cómo se sienten los empleados. Se les hizo una encuesta, entonces se les sube al sistema para que puedan ver todos los indicadores del clima laboral que posee la superintendencia. Otro, en el sistema de RUNA de talento humano, podemos ver nosotros personal por contrato, por género, por denominación. Como ustedes pueden ver, nos sale ahorita una gráfica de cuánto personal tiene por contratos, por servicios ocasionales. Entonces, eso le permite medir, identificar cuántas personas han salido, cuántas personas han ingresado, cómo cubrir los vacíos. Entonces, tiene una visión en línea de lo que está pasando en cada una de las áreas de la superintendencia. Podemos navegar al darle clic en una de las barras y específicamente nos sale todo el personal que contiene. Eso estamos específicamente ahorita viendo del tema de talento humano. Adicional, en el sistema de talento humano, tiene lo que son por denominaciones, por discapacidades, por tema de procesos, entre otros. Otro punto importante que tiene el tablero de control de la superintendencia es el control de asistencia, en donde le indica exactamente cuántas son las personas, los atrasos diarios, aquí nos sale una tabla exactamente quiénes han atrasado, o sea, le da una visión totalmente íntegra de la superintendencia, que puede hacer control. El superintendente no es la única persona que puede hacer este control, sino son las cabezas. Por ejemplo, nosotros tenemos el Coordinador Nacional de Gestión o el Intendente General, que también lo puede visualizar esta información, aparte de las personas que realizan el monitoreo constante de esta situación. Por eso es bastante exigente en el tema, por ejemplo, de talento humano, el control, el permiso, porque todo está normado, todo está estandarizado, tenemos nosotros igualmente una herramienta que nos permite generar todo el tema de permisos, vacaciones, y adicional, cada uno puede ver en línea. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene faltas, permisos, no timbra almuerzo, todo tiene estructuralmente ahí en el tablero de control. Aparte, nosotros tenemos lo que es el ANCU, casos de estudio, la exposición anterior de mi compañera, nosotros podemos ver exactamente cuántos casos de estudio, todo esto es tema estadístico, ¿no? Específicamente, el superintendente, por de acuerdo a la ley, él no puede ver los casos, pero sí puede ver todo lo que son indicadores. Entonces, él le puede reflejar cuáles casos son de estudio, cuánto están en proceso, casos por intendencia, cuántos casos están abiertos, casos por cifra, los sectores económicos CIUF, Marce, puedes abrirle uno, y le podemos visualizar, por ejemplo, ese nos decía, por la intendencia, en qué porcentaje está, y todo eso. Nosotros tenemos otro, uno que es súper importante, que es el Cagliari, es tema de indicadores ya de las áreas que maneja la superintendencia. Entonces, ahí nos especifica cuáles son los indicadores de cada una de las áreas, nosotros podemos ver en ese pastel el indicador y nos lanza los, cuáles están aceptables y cuáles están con riesgo, entonces podemos nosotros ir navegando en cada uno de ellos para poder identificar qué está pasando y tomar las correcciones necesarias. Tenemos otro indicador que es el CUMIR, es todos los bienes, igualmente el superintendente puede ver qué bienes tiene la superintendencia, qué bienes tiene cada persona, es totalmente identificado, como nosotros podemos ver, con el código del bien, temas de qué persona está asignado, está enlazado. Esto nos hacemos nosotros una descarga del sistema que maneja con finanzas, lo integramos a nuestro sistema y lo visualizamos de una forma periódica. Tenemos aparte un sistema que se le hizo especialmente, es un sistema macana que se llama disposiciones de despacho, este es para todo el nivel jerárquico superior, es aquel que el superintendente da una disposición, este sistema lo captura, lo manda la persona mediante bandejas, crea alertas del 30, 60, 90 y 100%, manda alertas tempranas y aparte notifica y da seguimiento al cumplimiento de esas disposiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el superintendente, todas sus disposiciones que da, son controladas, son alertadas y tienen un seguimiento específico, por eso el 100%, casi el 98% de sus disposiciones son efectuadas, caso contrario, entran en unos temas de parametrización, de que no cumplen, van sanciones, de que se cambian por, porque cambian las personas, cambia el tiempo de disposición, todo en marco de fechas. Este es un sistema bastante funcional, que le ayuda al superintendente a manejar todas sus, como les digo, sus disposiciones de manera casi el 98% efectivas, a nivel jerárquico superior. Eso no quiere decir que el sistema no sea adaptable, para que pueda ser a cualquier persona o a cualquier funcionario que esté dentro de la institución, puede ser de forma directa. El otro sistema que nosotros mantenemos desde Ñahui, que son eventos y convenios, como ustedes saben, la superintendencia maneja lo que son este tipo de eventos, convenios a nivel del Ecuador. Entonces, nosotros tenemos un registro de todos los eventos que se realicen y todos los participantes que estén involucrados. En este caso, por ejemplo, este evento, se les va a emitir un certificado, ese certificado será enviado a sus correos electrónicos, ustedes pueden verlos a través de nuestra página web, se digitaliza ese certificado y pueden verificar que el certificado es de la misma persona que asistió a este evento. Entonces, todos los sistemas de la superintendencia están enlazados para poderlo mostrar en el tablero de control. Bájale en marzo, por favor. Tenemos otro indicador que es el AGI, Comité de Usuarios. Ese es un sistema que maneja la superintendencia, que ha formado comités a nivel del Ecuador para evitar especulaciones, para evitar que los mercados exista desabastecimiento. Entonces, este sistema permite la creación de comités de usuarios que se forman por cinco personas. Uno es el presidente, donde se les envía unas credenciales como un comité certificado por la superintendencia para que puedan ir al Supermax y al TIA y puedan verificar si realmente los precios, fechas, decaducidad, están siendo cumplidos por los mercados. Caso contrario, son denunciados a través de la superintendencia y en procesos internos se los lleva lo que es el control de esas denuncias. Otro que nosotros tenemos es el Rantinki, el sistema de compras públicas. Este es un sistema que recién se realizó. Es paralelo al sistema del CERCOF. En el CERCOF solo manejan lo que es la parte cuando es dentro del proceso de compras. Este sistema lo maneja desde la solicitud, elaboración de TDRs, las certificaciones. O sea, maneja desde el inicio hasta lo que es la firma de parte de jurídico de administradores de contrato. Entonces, maneja todo el proceso desde el inicio hasta el fin. El superintendente puede ver cada proceso, en dónde está, dónde se encuentra, cuánto se ha demorado y le puede tomar las medidas necesarias. Pues bájale, Marce, por favor. Rantinki. Bájale un poquito, Marce, por favor. Y el último es un gestor de archivos. El superintendente en todo este proceso ha generado cientos de archivos, memos, documentos, oficios. Entonces, este es un repositorio. Nosotros al rato de... Trata de ingresar Marce. Es un buscador que se le hizo al superintendente que él pueda ver todos sus documentos poniendo una palabra clave. Por ejemplo, Banco Central. Se le despliega como Google un catálogo todo de todos los documentos donde están enlazados. Ese acceso solo tiene el superintendente. Él puede ver, es un motor de búsqueda solo para el doctor cuando esté fuera de la super, cuando esté dentro, quiera buscar un documento especial por el tema de lo que ha manejado. Entonces, este es el tablero de control que tiene la superintendencia. Conforme van aumentando todos los procesos o sistemas principales de la superintendencia, siempre la visión es ir enfocando el tablero de control para que puedan tomar los correctivos necesarios de cada uno de los sistemas. Gracias, Marce. Les voy a hablar en este momento. La superintendencia también generó un aplicativo móvil. Actualmente funciona para Android. Se llama ARI. Acceso a Rápido a Información. Como lo pueden ver, tenemos tres módulos principales. Uno que es farmacias, medicamentos y gasolineras. Farmacias, ¿qué nos hace el tema de farmacias? Nos georreferencia dónde está la posición del teléfono y 10 kilómetros a la redonda. Nos da todas las farmacias independientes o de cadena que estén cerca de nosotros. Nos da datos básicos, lo que es un nombre, dirección, un teléfono para el medio de ubicación. Los medicamentos, este es un módulo que nos permite a la superintendencia y a los usuarios. Nosotros vamos a la farmacia a adquirir un medicamento comercial. Entonces, hay veces que en la farmacia les decían no solo hay comercial, no hay genéricos. Entonces, con este aplicativo ustedes pueden poner el nombre comercial y les salen los alternos genéricos para que ustedes puedan ver. Siempre teniendo en consideración que el medicamento que lo vayan a adquirir o lo vayan a buscar, siempre tienen que consultarlo con el doctor porque hay medicamentos comerciales que tienen un plus extra de los genéricos, pero es una opción que les pueden dar. Adicional, este tema nos sale el precio de los medicamentos techo. ¿Qué quiere decir? Que una farmacéutica, ya sea independiente o de cadena, no puede vender más de ese precio techo que está establecido por el Ministerio de Salud. Entonces, en ese caso recibiríamos nosotros la denuncia para proceder con el caso. Aparte, tenemos otro submódulo que es el tema de gasolineras que es bastante útil. Igualmente, nos posiciona dónde está nuestro teléfono y nos da referencia a 10 kilómetros a la redonda las gasolineras existentes. Nos da los precios del extra, super y diésel que está actualmente en ese momento. Estos son los módulos que tiene la superintendencia. Estamos nosotros por implementar nuevos módulos. Un tema del módulo de agropecuario donde nos va a permitir igual ver a los campesinos donde puedan ver dónde venden los productos agrícolas. Un tema de un simulador bancario que estamos trabajando para que la gente pueda tratar de sacarse un crédito o ver qué institución esté a su alrededor y cuál es la que más le conviene por tasas de interés, tiempo y todo eso. Aquí les voy a mostrar unas pequeñas pantallas de lo que es el aplicativo. Como les digo está actualmente funcionando para Android. En este año nosotros sacamos su versionamiento para lo que son plataformas iOS. El tema de farmacias si quieren lo pueden descargar entran a la plataforma a la tienda de Play Store lo ponen ari lo descargan no tiene ningún costo. Este es el tema de medicamentos gasolineras como ustedes pueden ver la gasolinera en qué dirección está el teléfono si lo pueden contactar. Esto es para información del público en general. Esa es la presentación que nos ha tocado hacer sobre el tablero de control y los aplicativos móviles. Agradecemos a César Jacome con la exposición sobre estas plataformas que tenemos en la superintendencia. Por favor para que quienes deseen hacer una pregunta se identifiquen previamente y la formule. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Fernando Arias. Tengo bueno te felicito por la presentación excelente las funcionalidades del software pero a nivel de seguridad informática al no incluir un certificado de CCL al no tener HTTPS es un grave riesgo y a pesar de que sea intranet corres un grave riesgo. Entonces eso comentarte y también preguntarte qué lenguaje de programación web utilizaste para la funcionalidad. Muchas gracias por tu pregunta. Realmente sí. El año pasado como ustedes saben existió bastantes recortes presupuestarios a nivel gobierno. Para este año nosotros estamos implementando lo que manda certificados de seguridades para evitarnos este inconveniente a pesar de que este acceso o este link sea específicamente para el superintendente no quiere descartar la posibilidad de que podamos sufrir ataques. Por ejemplo en este momento quedó una vulnerabilidad porque ustedes la mayoría ya vieron en qué impé y qué puerta está identificado lo que es dónde está enlazado el software. Sí, este año nosotros estamos implementando donde tenemos un plan de contingencia para este año y ya potencializar en poner todo lo que son las seguridades. El desarrollo fue hecho en Visual Studio utilizamos lo que es JavaScript un poco de HTML hemos tratado de hacer manejar híbrido tema licenciamiento y tema gratuito. Muy buenas de parte de Cristin Chiriboga comunicador quería saber más o menos de acuerdo a lo que mostró el tablero de control es como que tiene una cobertura amplia desde la misma institución matriz a las zonales ahora funciona y está articulado con alguna auditoría informática en la parte operativa de gestión financiera ¿cómo ha funcionado eso hasta ahora desde la implementación? Desde la implementación nos ha funcionado bastante bien realmente como ustedes saben los sistemas son bastante siempre hay que mejorarlos nosotros manejamos con la parte de auditoría nosotros si tenemos logs de auditoría todos los sistemas tienen logs de auditoría como les comentaba Ana Cristina si un documento se mueve si el usuario ingresa información todo queda registrado entonces si manejamos nosotros temas de auditoría y es aparte el sistema maneja lo que es responsive les decía el superintendente lo puede ver en su celular estamos pensando en sacar ya un aplicativo móvil específicamente del tablero de control buenos buenos días mi nombre es Carlos Criollo trabajo en la presidencia de la república felicitaciones por tu exposición quería consultarte ¿quién o qué departamento se encarga de subir la información al tablero de control? ¿son las propias unidades o son otra área de la institución? gracias muchas gracias por tu pregunta como te comentaba y bueno les explicaban a Cristina casi el 98 y estamos casi al 100% de todos los procesos automatizados dentro de la superintendencia esto quiere decir que el tablero de control es en línea si cada área genera su información como les decía el tema de disposiciones macana de despacho superintendente enseguida crea la disposición al asesor él ingresa a la disposición y esa disposición automáticamente se refleja en el tablero de control esto implica que no existe una persona que esté subiendo la información sino cada área es responsable de subir toda la información de sus procesos principales entonces es en línea mi pregunta era te acuerdo como tú dices está vinculada casi como un módulo parecido al SIGEF en mi caso te diría que están utilizando web service o alguna plataforma similar que te simule lo que es el sistema del SIGEF en el caso de tu pregunta va basado en el tema de bienes que decía del SIGEF con el tema del SIGEF nosotros actualmente no estamos enlazados nosotros sacamos la persona de bienes saca un reporte de todos los bienes que tiene enlazado en el SIGEF y lo sube mediante un archivo plan un Excel a nuestro sistema lo ideal sería nosotros manejarnos un web service con finanzas para poder consumir los datos directamente pero actualmente no lo tenemos si tenemos otros servicios nosotros tenemos el día de mañana va a ser una plataforma que sacamos que se llama SuperTien de Ecuador es un portal un comercio electrónico justo el día de mañana lo van a exponer ese sí nosotros establecemos servicios con otras instituciones privadas como Luxemtra Amaco y Servientrega para poder que la plataforma funcione correctamente cuando tú construís los tableros es necesario la definición de indicadores respecto a una planificación estratégica y también los indicadores que te permitan ir monitoreando el cumplimiento de una planificación estratégica y operativa anual y para montar los tableros cómo hicieron qué metodología siguieron y cómo trabajan con las unidades usuarias para definir todos sus indicadores y cómo van monitoreando el cumplimiento del plan estratégico en lo que tú nos indicaste ya muchas gracias por su pregunta les comento para nosotros levantar el tablero de control nosotros trabajamos con la unidad de planificación ella tiene levantado lo que son todos los indicadores nosotros como tecnología pedimos lo que es el proyecto o las especificaciones técnicas del proyecto en el tema de indicadores o cómo fueron levantados los indicadores ese es tema de planificación tecnológicamente para nosotros es otra área el tema de planificación nosotros hicieron el levantamiento nos dijeron necesito todos estos indicadores por área porque nosotros al rato de implementar podíamos haber implementado lo que es un balance scorecard pero el balance de scorecard va orientado a todos los procesos estratégicos de la institución vuelta el tablero de control va a todas lo que son las tareas no está orientado casi todo lo estratégico sino los procesos internos entonces esa fue la diferencia que estableció lo que es planificación en este caso que es el líder funcional de este aplicativo ellos son los que monitorean tienen una área de seguimiento y control que es la que tiene acceso a la plataforma entonces ellos van monitoreando específicamente el indicador de lo que es Callari cada mes le hacen un reporte al superintendente a pesar de que lo puede ver de cuáles son los indicadores que han cumplido y cuáles los que no han cumplido para los que no han cumplido tienen que tomar las medidas correctivas porque no pueden pasar de tres indicadores no cumplidos porque baja todos los procesos a pesar de que todos los otros procesos hayan cumplido si otros procesos no cumplieron baja toda la meta de la superintendencia entonces eso es bastante crítico el área de planificación es casi lo maneja por eso no le puedo contestar específicamente cómo lo levantaron esos indicadores si no hay más preguntas entonces agradecemos a César Jacome por su exposición y le pedimos un aplauso ¡Gracias!